10 de octubre hoy celebramos a san daniel con boni jesús danos la cruz y llámanos hijo de campesinos pobres llegó a ser el primer obispo de áfrica central y uno de los más grandes misioneros de la historia de la iglesia la vida de con boni nos muestra que cuando dios interviene y encuentra una persona generosa y disponible se realizan grandes cosas daniel con boni nace en bercia italia el 15 de marzo de 1831 en una familia de campesinos al servicio de un rico señor de la zona su padre luigi y su madre doménica se sienten muy unidos a daniel pues él es el cuatro de ocho hijos muertos casi todos ellos en temprana edad ellos tres forman una familia unida de profunda y rica fe de valores humanos y cristianos pero sobre todo padecían de medios materiales la pobreza de la familia empuja daniel a dejar el pueblo para ir a la escuela a verona en el instituto fundado por el sacerdote don nicola macha para jóvenes prometedores pero sin recursos durante estos años pasados en verona daniel descubre su vocación sacerdotal y cursa los estudios de filosofía y teología y sobre todo se abre a la misión de áfrica central atraído por el testimonio de los primeros misioneros del instituto masa que vuelven del continente africano en 1854 daniel con boni es ordenado sacerdote y tres años después parte para la misión de áfrica junto a otros cinco misioneros del instituto con la bendición de su madre y le dice vete daniel y que el señor te bendiga después de cuatro meses de viaje el grupo de misioneros del que forma parte con boni llega a la capital del sudán el impacto con la realidad africana es muy fuerte y daniel se da cuenta enseguida de las dificultades que la nueva misión comporta fatigas clima insoportable enfermedades muerte de numerosos jóvenes y compañeros misioneros así como la pobreza de la gente abandonada a sus suertes todo ello empuja con boni a ir hacia adelante y a no aflojar la tarea que mismo jesús le había encomendado en la santa cruz escribe a sus padres tendremos que fatigarnos sudar morir pero al pesar que se suda y se muere por amor a jesús y la salvación de las almas más abandonadas en este mundo encuentro el consuelo necesario para no desistir en nuestra gran tarea cuando regresa a italia el recuerdo de áfrica y de su gente empuja con boni a preparar una nueva estrategia misionera y en 1864 recogido en oración sobre la tumba de san pedro en roma daniel tiene una presencia intuición que le elaboró un plan para la regeneración de áfrica con un proyecto que pudo resumirse en la expresión salvar a áfrica por medio de áfrica fruto de su ilimitada confianza en las capacidades humanas y religiosas de los pueblos africanos pues en medio de muchas dificultades e incomprensiones daniel con boni intuye que la sociedad europea y la iglesia deben tomarse en serio más la misión en áfrica central su inquebrantable confianza en el señor y su amor por áfrica llevan a con boni a fundar en 1867 y en 1872 dos institutos misioneros masculino y femenino en donde lo llamarán con bonianos o misioneras con bonianas en los de julio de 1877 con boni es nombrado vicario episcopal de áfrica central y consagrado obispo un mes más tarde durante los años de 1877 y 1878 con boni sufre en el cuerpo y en el espíritu junto con sus compañeros y misioneras las consecuencias de una sequía sin precedentes en sudal que diezma la población local agota el personal misionero y bloquea la actividad evangelizadora fue así que en 1880 con boni vuelve a áfrica por octava y última vez para estar al lado de sus misioneros con el entusiasmo de siempre y decidido a continuar la lucha contra la esclavitud y a consolidar la actividad misionera un año más tarde puesto a prueba por el cansancio la muerte reciente de varios de sus colaboradores y la amargura causada por acusaciones infundadas con bónica y enfermo y el 10 de octubre de 1881 a los 50 años de edad marcado por la cruz que nunca abandonó como fiel y amada esposa muere en hartum en medio de su gente consciente de que su obra misionera no morirá yo muero pero mi obra no morirá así es que con boni acertó pues su obra no ha muerto como todas las grandes realidades que nacen al pie de la cruz sigue viva gracias al don que da la propia vida han hecho y hacen tantos hombres y mujeres en este mes de las misiones pedimos por los misioneros sobre todo aquellos que están en áfrica y muy en especial los que están en los países de persecución religiosa entregando la vida misma por el evangelio san daniel con boni ruega por nosotros